He llegado a comprender este porfín, que hoy no me enamoran y no puedo estar sin ti. Ayer, a pesar de tu pelo negro comprendí, que hoy no me enamoran y no puedo estar sin ti. Ayer, a pesar de tu pelo negro comprendí, que hoy no me enamoran y no puedo estar sin ti. Ayer, a pesar de tu pelo negro comprendí, que hoy no me enamoran y no puedo estar sin ti. Ayer, a pesar de tu pelo negro comprendí, que hoy no me enamoran y no puedo estar sin ti. Ayer, a pesar de tu pelo negro comprendí, que hoy no me enamoran y no puedo estar sin ti. Ayer, a pesar de tu pelo negro comprendí, que hoy no puedo estar sin ti. Ayer, a pesar de tu pelo negro comprendí, que hoy no me enamoran y no puedo estar sin ti. Hay a ti